¡Hola! Yo soy Viena y Palacios, bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita. En este video te voy a presentar una idea súper linda, ya sea para baby shower o para revelación de sexo. Así es, te vamos a enseñar el encapsulado paso a paso. Si tú quieres animarte a hacer esta hermosa gelatina, nosotros vendemos los insumos. Tenemos una tienda física en Morelos, número 27, San Miguel Amantla, en Azcapotzalco. O hacemos envíos a prácticamente todo el mundo. Solicita tu cotización vía WhatsApp, 55-62-60-2838. Búscanos como el Baúl de Jave en todas nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta hermosa gelatina, te los voy a presentar. Necesitamos un litro de leche, de tu preferencia. Polvo para preparar gelatina de la marca Salles, sabor coco. La necesitamos blanca porque la vamos a pintar. Así es, nuestros colorantes neón de Deyvan. Para prepararla de agua, vamos a necesitar litro y medio de agua, 45 gramos de grenetina, taza y media de azúcar refinada, muy importante, y dos cucharadas de esencia de tu preferencia. Yo voy a estar utilizando la de frambuesa, desmoldante para poder desmoldar mucho más fácil. Y por supuesto, los moldes del Baúl de Jave, que son los que harán lucir única esta preciosa gelatina. Este es un molde grande, redondo, que tiene una capacidad de 2.300 mililitros. Y estos hermosos pies de bebé, que voy a estar utilizando dos para hacer una charolita de cada color. Y ya que tengas listos todos tus ingredientes, pues vamos a preparar. Vamos a empezar preparando la gelatina de leche. Para esto, el litro de leche que tengo, voy a separar aproximadamente la mitad y lo voy a llevar a calentar. Puedes hacerlo en la estufa o en el horno de microondas. Solo recuerda que es muy importante que no hierva. Yo la voy a llevar al horno de microondas. Vamos a calentarla. Ya está mi leche caliente y vamos a agregar a mi sobre de gelatina Salles una cucharada extra de grenetina. Para que obtengamos mayor firmeza. Revolvemos muy bien. Y entonces, agregamos a nuestra leche caliente. Movemos muy bien hasta que se incorpore. Una vez que ya no sentimos nada, nada de la gelatina en mi leche, ya podemos agregar la leche que habíamos separado. Esto lo hacemos para acelerar el proceso. Si tú gustas, puedes calentar toda la leche y ahí disolver tu sobre. No hay ningún problema. Solamente que te tardarías un poquito más. Vamos a esperar a que tempere un poquito para empezar a separar, para ponernos colores. Ya está mi gelatina a temperatura ambiente. Así que la voy a separar en el mismo recipiente que ya tenía. Mitad y mitad. Ahora voy a pintarla con mis colorantes. Voy a utilizar mis colorantes de imán neón. Recuerda que estos colorantes, al aplicar en poca cantidad, te da un tono pastel. Mira. Se ve súper lindo. Pero para este proyecto, yo lo necesito intenso. Puedes ir agregando poco a poco la cantidad que tú desees, hasta obtener el color que más te guste. No va a alterar el sabor de tu gelatina. Así está perfecto. Voy con el azul. Listo. Ya que tengo los colores que yo deseo, los voy a reservar y voy a preparar mis moldes. Mis moldes ya están limpios y secos. La verdad es que así desmoldan muy bien, pero a veces sufrimos un poco pensando en si van a salir, si va a salir o no va a salir. Entonces vamos a utilizar nuestro desmoldante para no sufrir. Huele a cítricos. Y con la ayuda de un papel o una servilleta, vamos a embarrar muy bien por todas las partes de mi molde. Y ahora sí, ya estamos listos para poner aquí nuestra gelatina. Con la ayuda de mi cucharón, que también nosotros tenemos a la venta, voy a poner mi gelatina en el molde. Verás que fácil es. Listo, ya lo podemos llevar a refrigerar. Vamos a repetir el mismo paso con mi gelatina rosa. Vamos a refrigerar. Ahora vamos a preparar nuestra gelatina cristalina desde cero. Del litro y medio de agua que tenemos, vamos a separar aproximadamente 180 mililitros. Este es el agua que nos va a servir para hidratar nuestros 45 gramos de gelatina. Vaciamos en forma de lluvia. Y revolvemos un poco para que toda, toda se hidrate muy bien. Como ves, con esta grenatina pro gelatina no se hacen grumos. Y se hidrata súper rápido. Listo, la voy a dejar reposar de 10 a 5 minutos. Aún con el agua que tenemos, vamos a separar y la vamos a llevar a calentar. Puedes calentarla igual en la estufa o en el horno de microondas. Tampoco es de verbir. La voy a llevar al horno de microondas. Ya está caliente mi agua. Aquí voy a ir agregando el azúcar y voy a ir moviendo poco a poco para que se vaya disolviendo. Listo, ya no se siente nada de azúcar. Ya está perfectamente hidratada mi grenatina. ¿Cómo lo sé? Porque al tocarla se siente como si fuera una esponja. Y ya no se cae. La voy a llevar a baño María a derretir. Pocos segundos sé que no se te vaya a quemar en el horno de microondas. Y ya está completamente líquida mi grenatina. Así que la voy a agregar en mi agua. Y nuevamente vamos a mezclar muy bien. Y esta la voy a agregar con el agua que tenía también reservada. Y ahora las voy a juntar. Vamos a incorporar muy bien. Ahora solo nos falta dar un toque con nuestra esencia de salles. Yo voy a utilizar la de frambuesa. Según las indicaciones dice que son 10 mililitros por cada litro. Entonces yo voy a estar utilizando 15 mililitros. Que serían 3 tapas. Recuerda que la esencia no tiene color. Así que no te preocupes. Y además huele delicioso. Y ya está lista, huele y sabe delicioso. Vamos a preparar nuestro molde grande. Ahora voy a poner también mi desmoldante a mi molde grande. Para facilitarnos el desmoldar. Porque aquí va a ir la gelatina de agua. Como mi molde es redondito, mira, no se puede quedar para vos solitos. Entonces me voy a ayudar de otro recipiente para que no se mueva. Y ahora sí voy a empezar poniendo mis piecitos de bebé que ya están listos. Ya están listos mis piecitos. Voy a desmoldar. Ve que fácil es. Solamente tomo un poco. Ladeo. Y listo. Con el desmoldante es súper fácil. Hago lo mismo con mi molde de piecitos rosas. Y listo. Ahora vamos a armarla. Podemos colocar dos pies hasta abajo. Puedes poner, si ya sabes que es niño, todas azules o todas rosas O combinaciones entre los colores O incluso hacer la revelación del sexo Las voy a ir acomodando en la pared de mi molde O incluso hacer la revelación del sexo Al ir agregando nuestra gelatina cristalina por el desmoldante, por lo liso de mi molde Se van a ir haciendo un poquito de lado los pies No te preocupes, solamente verlos acomodando Y vamos a esperar a que se migele para seguir agregando nuestra gelatina cristalina ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ya terminé Fui poniendo capa por capa por capa Encapsulando los piececitos Así que ahora vamos a llevarla a refrigerar Ya está gelada mi gelatina Ahora vamos a desmoldar Solamente girando Vamos viendo cómo se va despegando Le va entrando aire Mira qué fácil, no la he tocado Y voy a usar una de mis bases Es una base festonada De plástico bastante resistente Y también nosotros la tenemos a la venta Giramos solamente Mira qué fácil Y así nos ha quedado nuestra padrísima gelatina ¿Te gustó? Luce espectacular Ayúdanos a compartir este video Para que más gente se anime a hacerla Y puedan ir encapsulando la figura de su preferencia Muchas gracias por habernos acompañado Ayúdanos a compartir Y regálanos un like ¡Gracias!